Buenas noches con todos, espero que estén bien esta noche, como dijo y Dari, una noche fría, pero bueno, aquí estamos para compartir un poco con todos ustedes de mis conocimientos acerca de la fotografía y de la estrategia para emprendedores, ¿no? Entonces espero que todos estén bien y pues sepan aprovechar esto, ¿no? Supongo que aquí están mucha gente que o literalmente dirige o hace estrategias para empresas, para emprendedores, para pequeños emprendedores, pequeños negocios, o también hay pequeños emprendedores que desean un poco más ampliar su mente de cómo dirigir sus pequeñas marcas, ¿no? Entonces prácticamente esta noche les vamos a compartir un poco, espero que aprovechen todo esto y pues que disfruten del tema y tomen apuntes porque creo que para muchos les va a servir y es genial poder compartir un poco de los conocimientos que uno adquiere con mucha gente, sobre todo si es de la comunidad de Ecuador, esto es increíble. Esta noche vamos a hablar sobre la fotografía e identidad visual, una estrategia para emprendedores. Vamos a hablar más o menos de la comunicación estratégica que nuestras empresas o marcas necesitan para evolucionar ahora en este mundo digital, ¿sí? Prácticamente como les había mencionado, aquí deben estar personas que han emprendido, emprendedores o personas que ayudan emprendedores a salir adelante en su imagen o en sus marcas y a lograr posicionar estas en el mercado actual, ¿no? Pues como les había mencionado, ¿no? La mayoría creo que si somos emprendedores piensan creativamente y sienten la capacidad de transformar una idea en un producto comercial, resolver las necesidades de las personas. Básicamente la mayor parte de nosotros o la mayor parte de una solución de emprender es crear o solucionar una necesidad que el cliente desea, ¿sí? ¿Cómo llegar de forma efectiva al cliente? Las inquietudes a la hora de emprender es la comunicación efectiva. Su objetivo principal es llegar al cliente, ¿sí? O sea, cómo un emprendimiento llega de forma creativa, de forma eficaz a comunicar, ¿sí? Y lo primero que hacemos es para un emprendimiento que vamos a hacer o lo vamos a crear o de hecho ya lo estamos realizando es buscar un nombre, ¿no? Un nombre que identifique a nuestro producto o servicio, el que va a ser la carta de nuestra presentación o identidad, ¿sí? Entonces siempre que creamos un emprendimiento o somos parte de la formación de un emprendimiento, lo primero que hacemos es determinar cómo se va a llamar este, ¿sí? Cómo lo vamos a identificar a los demás y cómo prácticamente este se va a diferenciar de los demás, ¿sí? Continuamos. Listo. Como les había mencionado en el tema, para mí una de las partes principales para que un emprendimiento se potencie siempre va a ser la parte de comunicación, ¿sí? De cómo nos presentamos y de cómo estamos directamente dirigiéndonos a los clientes o a nuestro buyer persona, ¿sí? Cómo vamos a presentar nuestro producto, cómo vamos a presentar nuestra identidad y los requerimientos y cómo vamos a conectar nuestra marca con los clientes, ¿sí? Una vez que nosotros hemos pensado la identidad de dicho emprendimiento, buscamos la forma más efectiva de comunicarnos y que destaque ante los demás. Ahora, ¿cómo logramos transmitir o cómo logramos llegar a estas personas, ¿sí? A la hora de transmitir una comunicación efectiva de mi emprendimiento, la mayor parte dice, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Entonces, siempre estamos pensando y ahora actualmente en la era digital, sabemos que es muy difícil comunicarnos o es muy difícil tener conexión con los clientes. Entonces, el mundo digital ha sido tan, pero tan, ha tenido unas altas en los últimos años, sobre todo con esto de la pandemia que prácticamente ahora diferenciarse de la competencia es muy difícil. Entonces, es por ahí que creo que cada emprendimiento debe ir mejorando su imagen, su visualización, su identidad y cómo presenta su marca ante los demás, ¿sí? Entonces, para mí la importancia de la fotografía dentro de, como una estrategia dentro de la comunicación de una marca es primero que comunica imagen, ¿sí? Siempre una marca, una identidad, un logo, una empresa tienen que comunicarse. Si uno le pone a dicho emprendimiento solo un nombre, pero ese nombre no identifica o no se comunica efectivamente con un cliente, con un consumidor, con el buyer persona, jamás vamos a tener este know-how, esta retrospectiva de que nuestro cliente esté cómodo con una marca, ¿sí? Otra de las cosas efectivas que la fotografía hace es la captación de la atención del consumidor, ¿sí? Les puedo asegurar que una buena fotografía les puede llevar o les puede traer bastantes clientes, ¿sí? La imagen de un producto vende bastante, ¿sí? Siempre y cuando esta imagen esté súper bien representada y no miente al consumidor, ¿sí? Es muy fácil, dependiendo del producto, bajarse una imagen de internet, pero cuando uno presenta el producto final a un cliente y si este no está bien presentado como está en la imagen, pues déjenme decirles que no va a tener un buen reconocimiento, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir perdiendo la credibilidad de una marca, ¿sí? Otra de las cosas que tiene que hacer una buena fotografía es transmitir emociones, ¿sí? En base a una buena fotografía nosotros podremos transmitir emociones, sensaciones que van a hacer que el consumidor tenga las ganas de dicho producto, ¿sí? Que tenga las ganas de tenerlo así no tenga la necesidad, ¿sí? Que eso sea algo indispensable para él aunque no lo necesite. Y lo más importante que dentro de la importancia de la fotografía es que venda, ¿sí? Si no, una fotografía si no consigue conversiones no está bien establecida estratégicamente, ¿sí? Prácticamente la fotografía vendría a ser el catálogo o la imagen más acertada que uno puede presentar al cliente ahora a través de forma digital, ¿no? Entonces si una fotografía no evoca ni tiene la atención de cliente, no transmite como que una buena imagen de una marca que está presentando dicho producto o no transmite emociones prácticamente, no vamos a generar conversiones que es prácticamente lo que todos buscamos dentro de un emprendimiento, ¿no? O sea, no tenemos un producto por bonito, no tenemos un producto por bacán, no tenemos un producto porque eso es lo que sabemos hacer. Tenemos un producto porque tenemos que cubrir una necesidad de alguien que necesita dicho producto. Entonces dentro de esto la fotografía vendría a ser algo importante para nosotros poder venderlo de dicha forma actualmente digital, ¿sí? Sí, listo. Beneficios de la fotografía en el emprendimiento. Una de las cosas que la fotografía actualmente hace es generar impacto a través del contenido único y personal de la identidad de la marca, ¿sí? No solo es importante que nuestro emprendimiento nos genere mayor impacto a través del contenido único y personal, sino que también genere las sensaciones y las ganas de querer ese producto. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros tenemos una identidad o una imagen o un lineamiento gráfico que nos basamos a través de la imagen corporativa de una marca o de un emprendimiento, vamos a llegar de manera certera e ingeniosa destacando la identidad y sobre todo conectando con el consumidor, ¿sí? Tenemos dentro de estos beneficios, para mí es vital decirles o concretar para mí cuatro ejes importantes que definen a una marca competitiva, ¿sí? Dentro de las cuales está la notoriedad de la marca, que sea una marca prácticamente que esté, sea visible, sea fácil de pronunciar, sea súper bien estructurada para que la gente tenga recordación sobre la marca y cuando compre dicho producto o servicio, ellos se apeguen a la marca, ¿sí? Entonces siempre, siempre una marca tiene que ser súper, súper reconocible para que ésta tenga un buen know-how. Otra de las cosas es comunicación efectiva, ¿sí? ¿Qué nos transmite nuestra marca, sí? ¿Qué prácticamente nos está transmitiendo y qué queremos comunicar con ella, sí? Entonces depende del producto o servicio que estemos prestando, nuestra marca tiene que estar bien dirigida y sobre todo bien estructurada a qué tipo de público o qué tipo de país o persona está dirigida para que ésta tenga la comunicación y tenga un match con el cliente, ¿sí? Otra de las cosas que es importante también es fortalecer la confianza de la marca con el cliente. Hoy más que nunca está basado en una experiencia, en sentimientos, podemos elevar contando con tus consumidores con una gran relación a largo plazo si sabes mantenerla en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que fidelizar al cliente. Tenemos que ver estrategias donde el cliente prácticamente sienta apego por la marca, ¿sí? Entonces esto es súper, súper importante que dentro de estos cuatro puntos nuestra marca esté súper dirigida a los clientes y tenga una buena identidad o buena imagen que pueda fortalecer todo esto. Y como yo digo, ¿no? Otra de las prioridades es la optimización de la conversión. Sabemos que una buena comunicación visual y efectiva transmitida por los canales adecuados despierte emociones en el consumidor, lo que significa que influye en las decisiones de compra, genera un vínculo entre la marca y el cliente y más aún si se identifica con un producto o servicio. No solo obtendremos un cliente recurrente que ha creado vínculos con la marca, sino que también será nuestro portavoz hacia los futuros clientes, ¿sí? Entonces todo este tipo de cosas identifican un cliente y son ellos mismos quienes son nuestro portavoz y nos llevan a tener nuevos clientes. Vamos. Dentro de la notoriedad de la marca, ¿cuál es la esencia de nuestra marca? ¿Cómo los demás lo perciben? ¿Cuáles son los lineamientos gráficos, valores e identidad visual? Esto os garantizará que el usuario identifique rápidamente y lo perciba como una marca relevante. Justamente aquí les mostraba un ejemplo de un café, ¿no? De pronto muchos de nosotros conocemos a los creadores del café de Starbucks, ¿sí? Este es un emprendimiento icónico que ahora es una gran empresa que prácticamente lo que se volvió fue una gran, gran, ¿cómo les digo? A ver, ¿cómo se dice? Una buena marca donde conectó con el cliente de diferentes formas, ¿sí? Entonces, parte de la marca de Starbucks fue crear sensaciones, crear sentimientos y sobre todo, no es solo el hecho de ellos vender café o que la gente tomara café. La resolución de ellos fue generar experiencias a través de su marca para poder así vender más, ¿no? Entonces, prácticamente la comunidad de Starbucks es extremadamente grande porque ellos prácticamente generaron una experiencia a través de tomar un buen café, ¿sí? Entonces, eso es lo que debe generar una marca, ¿sí? O sea, ser notoria en el mercado, pero aparte de eso, tener una comunicación efectiva, ¿sí? Dentro de la comunicación de Starbucks creo que la mayor parte de comunicación está dirigida a empresarios, a gente joven, a gente que le gusta leer, a gente que le gusta, aparte de tomar café, estar en un buen ambiente, ¿sí? Y Starbucks creó, tiene más de 29 mil tiendas a nivel mundial, donde en cada una de ellas generan una comunicación efectiva y no solo eso, sino también crean una experiencia súper exquisita para todos los clientes porque a cada tienda que uno va de Starbucks les puedo decir que es una experiencia diferente. No todos tienen la misma decoración, pero todos prácticamente tienen el mismo, la misma calidez para recibir a sus clientes, ¿sí? Dentro de fortalecer la confianza, hoy más que nunca está basado en una experiencia, como les decía, ¿no? Los sentimientos que podemos elevar conectando a los consumidores en una gran relación a largo plazo, si se sabe mantenerla en pie, ¿sí? No recuerdo el año, pero Starbucks tuvo que cerrar más de 600 tiendas a nivel mundial donde prácticamente la cerraron porque sus clientes ya no tenían esa sensación, ya no tenían esa experiencia de conformidad, de estar en un buen lugar por el hecho de que sus productos empezaron a cambiar, de ser solo la venta de café a vender más tipos de productos donde eran prácticamente azucarados, ¿no? Entonces, su marca empezó a decaer y a futuro ellos entendieron a futuro ellos entendieron que lo único que tenían que hacer era de cambiar la estrategia de comunicación, de cambiar cómo ellos cómo ellos se comunicaban o prácticamente ellos cambiaron su sistema de productos, ¿sí? donde el cual ellos cambiaron el producto de cambiar de producto azucarados a productos altamente light. Entonces, las personas empezaron nuevamente a recurrir y en vez de ellos retroceder, empezaron a abrir más tiendas en los últimos tres años donde prácticamente abrieron 15,000 tiendas a nivel mundial donde dieron nuevamente esa experiencia y ese sentimiento de poder dar a sus clientes lo que ellos deseaban, ¿no? Aparte de eso, ellos no solamente vieron por el producto final que daban a sus clientes, sino que también ellos capacitaron a sus trabajadores, ¿no? A sus baristas donde les dieron atención al cliente, cómo debían atender a sus clientes, entonces fue, le dieron una nueva imagen nuevamente a Starbucks para que esta pueda ser nuevamente competitiva en el mercado, ¿sí? Entonces, la experiencia de que tu barista o la persona que te atiende te diga por tu nombre o te entregue el café por tu nombre generó nueva expectativa a nivel mundial que la gente se sentía más confortable, se sentía como en casa, ¿sí? Todas las tiendas a nivel mundial son prácticamente o tienen una decoración exquisita que hace que quien va a tomar café se siente en casa. Listo. Y la conversión. La comunicación efectiva transmitida por los canales adecuados despierta emociones en el consumidor, lo que significa que influye en las decisiones de compra generando un vínculo entre la marca y el cliente y más aún si éste se identifica con el producto o servicio. No solo obtendremos un cliente recurrente que ha creado vínculos con la marca, sino que será nuestro portavoz hacia futuros clientes. Como les comento, Starbucks es un tipo de tienda o de cafetería que prácticamente nos genera una experiencia. No nos venden un café, ellos nos venden una experiencia completa donde tú vas a sentir el olor del café, vas a sentir un ambiente súper chévere, una música ambientada, un lugar súper genial y aparte vas a sentir esa sensación de que tú estás ahí viendo cómo preparan el café y cómo es la forma en la que te atienden. Esto ha hecho que Starbucks sea una de las tiendas a nivel mundial donde venden más café en el mundo. Listo. Ahora vamos a hablar un poquito más de la comunicación efectiva a través de la fotografía. La imagen de un emprendimiento brinda los beneficios de una coherencia visual, de una comunicación efectiva, de una mejor forma de presentar tus productos o servicios, promoviendo emociones a los usuarios. A la hora de, por ejemplo, a la hora de entrar a un sitio web o a las redes sociales de una marca, el diseño gráfico siempre va a ser lo que impacta al usuario. Lo visual transmite emociones y logra generar un mensaje al cliente. En la actualidad hay mucha competencia en cualquier mercado. Una herramienta para lograr la diferencia a través de la creatividad en los contenidos siempre va a ser la parte audiovisual. Actualmente tenemos muchísimas redes sociales o muchísimos mecanismos para llegar al consumidor o llegar al cliente y sabemos que cada tienda o cada emprendimiento o cada empresa siempre, siempre va a optar por una manera diferente o una forma más eficaz o más interactiva de llegar a los clientes. Por eso siempre va a ser importante la imagen como nosotros transmitamos el contenido único que se va a ir a las redes sociales, a la publicidad o a donde ustedes crean que es mejor dirigido el anuncio de un buen producto. Dentro de todo esto tenemos varias tenemos varios puntos de la fotografía que prácticamente es una herramienta de marketing de una percepción de éxito de que eleva la finalidad de la presentación de un producto. Entonces dentro de la fotografía nosotros podemos establecer que tenemos varios puntos que podemos dividir la fotografía en diferentes segmentos para poder comunicar súper bien. Para establecer una buena imagen visual hay que determinar el tipo de emprendimiento y cómo la fotografía aportaría más valor a la marca. Por ello vamos a conocer sobre la fotografía comercial y cómo esta puede beneficiarnos nuestros emprendimientos. La fotografía comercial prácticamente es aquella que se crea con el fin de promocionar una empresa un emprendimiento sea una marca o sea un producto. Dentro de las herramientas de marketing es una de las más efectivas para llegar a concretar las ventas. Entre sus principales características podemos destacar que es la atracción de la atención del público para agilizar la toma de decisiones en el presento o permanecer en la memoria del cliente e influir a favor del anuncio o corto plazo a largo o corto plazo. Listo. Dentro de los segmentos de fotografía que podrían ayudar porque sí hay subdivisiones de la fotografía pero creo que dentro de las más importantes que puedo destacar es la fotografía de producto, la fotografía publicitaria y la fotografía de e-commerce. Todo depende de cómo vayamos a presentar nuestros emprendimientos, cómo lo vamos a dirigir y cuál va a ser la comunicación más efectiva para que éste logre generar una venta o una conversión. Dentro de los tres aspectos la fotografía de producto nos va a mostrar el producto en situaciones de uso o consumo. Es parte de una buena estrategia de comunicación. En esto nos podemos dar vida o idea creativa a una marca, a un producto o a un servicio que nosotros estemos presentando. Este tipo de fotografía prácticamente lo podemos utilizar en catálogos de imprecios, en comercio electrónico, en diseño publicitario. Entre los principales tipos de fotografía que tenemos puede ser la de mostrar tu producto en situaciones de uso o consumo. A partir de una buena estrategia de comunicación, esto nos puede dar la idea creativa a tu marca. dentro de este tipo de fotografía de producto podemos destacar que está la fotografía de alimentos. Dentro de la fotografía de alimentos podemos subdividirla en lo que es en style de alimentos, en fotografía gastronómica o en food styling, donde prácticamente damos a conocer o damos las sensaciones de cada producto alimenticio y podemos destacar de forma más detallada cada producto. Luego tenemos la fotografía de prendas o esta podría ser también fotografía de moda donde utilizamos a las personas o simplemente hacemos que el producto o la prenda se destaque por sí sola. Dentro de las cuales tenemos diferentes formas de hacerlo. Entonces prácticamente aquí lo que rinde dentro de este tipo de fotografías prácticamente es la creatividad. ¿Cómo vamos a llegar de forma más efectiva a través de estos tipos de fotografía? También podemos incrementar dentro de esto la parte humana. ¿Cómo podemos humanizar también a la marca para que ésta pueda generar mayor impacto visual dentro de las publicaciones o dentro de los anuncios? Lo hagan en redes o lo hagan prácticamente en tipo de anuncios BTL o volantes o flyers. También tenemos la fotografía de accesorio prácticamente aquí igual correspondería correspondería a todo tipo de accesorios zapatos carteras y todo eso. Cómo presentamos cada producto y cómo hacemos que esa necesidad de producto llegue al cliente sin necesitarlo pero que sea indispensable para él aunque no lo necesite. Entonces prácticamente dentro de esto podemos destacar eso que podemos ser súper creativos para crear ambientes o conceptos de este tipo de fotografías para llegar de forma más eficaz. Listo. La fotografía publicitaria. La fotografía publicitaria es una forma de comunicación destinada a generar necesidad de consumo de un producto servicio convirtiéndolo en un objeto de deseo. A diferencia de la fotografía de producto donde es un tipo de fotografía que lo vamos a utilizar más para la parte digital la fotografía publicitaria ya nos lleva a transmitir un mensaje de forma más clara y directa para lograr el objetivo buscado. También nos sirve como para reposicionar una marca producto servicio a través de la imagen. También la fotografía publicitaria resalta las características de la marca o del producto en un fondo estilizado o contexto específico. En este caso, por ejemplo, les estamos mostrando la parte de la fotografía de Coca-Cola. Coca-Cola es una de las marcas que nos dice que nos regala la felicidad. Entonces, prácticamente en la situación que nosotros nos encontremos, Coca-Cola nos va a dar felicidad. Entonces, ese es el contexto de la fotografía publicitaria que usan las grandes marcas para que éstas puedan llegar directamente al consumidor y ésta sea de forma masiva el consumo. Entonces, la fotografía publicitaria básicamente sería una herramienta más potente de la publicidad y de éxito, que no sólo depende de la percepción y la aceptación del producto, sino que también depende del poder de influir en la toma de decisión de las personas a favor de los anunciantes. Entonces, prácticamente la fotografía publicitaria vendría a ser una parte de la fotografía que es más pensada en vender en grandes cantidades y de forma masiva. Siempre que querramos construir una fotografía publicitaria tiene que ser pensada en un concepto y sobre todo que deba la imagen de una de la marca. En este caso, Coca-Cola prácticamente es una de las bebidas favoritas a nivel mundial. Básicamente no es una bebida saludable, pero que a pesar de eso es la más consumida a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se desenvuelve en varios entornos. Entonces cuando presentamos esto ante los clientes, el cliente lo va a querer, lo va a tener o lo necesita porque lo vio y lo quiere. Entonces prácticamente esa es la función de la fotografía publicitaria, buscar que el consumidor esté arraigado o tenga la necesidad o prácticamente tenga una buena experiencia con Coca-Cola en este caso. Y también tenemos la fotografía e-commerce. En este caso muestra tus productos de manera atractiva tal cual como lo van a recibir los clientes al comprarlo. Destaca sus cualidades. Directamente este tipo de fotografía está dirigido para páginas o tiendas de línea. Usualmente son fotografías muy detalladas del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente muchos prefieren solamente evidenciar el producto de forma más real para que estos al momento que llegue al consumidor prácticamente vea tal cual la fotografía. Es una fotografía que prácticamente se puede palpar a través de una pantalla. Se puede evidenciar de cómo es un producto y cuando te llegue el producto este tiene que ser tal cual. Esa es la experiencia de una fotografía e-commerce que está prácticamente basada para la venta directa y que se lo establece directamente en las páginas web donde podemos ver el producto con mayor detalle. Listo. Aunque determinemos estos tipos de fotografía que nos ayudan a la hora de crear contenido para nuestros emprendimientos y determinar cuál de ellos funciona siempre hay que determinar el método de venta que elegimos para publicitar nuestro producto o servicio como emprendedores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener una variedad o diferentes tipos de fotografía pero nosotros siempre debemos conocer cuál es la estrategia más eficaz para llegar de forma más efectiva al consumidor ¿Sí? Prácticamente estas son herramientas o son detalles que uno debe tomar en cuenta a la hora de emprender ¿No? cómo vamos llegar al cliente cuál va a ser la forma más eficaz de llegar al cliente cómo vamos a comunicar y cómo vamos a hacer que nuestro producto se vuelva tan indispensable para nuestro cliente que este quiera prácticamente tenerlo ya ¿No? Y a su vez como identidad visual ¿Cómo vamos a lograr diferenciarnos de los demás? ¿Sí? Si nosotros tenemos una marca de ropa o un emprendimiento de ropa ¿Cuál es la diferencia que nos hace de los demás locales de ropa o boutique de ropa? ¿Sí? ¿Cómo vamos a lograr esa comunicación o cómo vamos a lograr esa identidad que nos diga que nosotros somos diferentes que vendemos a lo mejor lo mismo pero que nuestro producto es mejor ¿Por qué? Porque generamos una experiencia porque generamos una conexión con el cliente porque a lo mejor nuestro producto es mejor porque nuestro producto o a lo mejor tiene un mejor precio un mejor costo pero ¿Cuál va a ser la forma más efectiva de comunicarnos a nuestros clientes? Actualmente tenemos las redes sociales y como les decía estamos bombardeados de todo producto porque nada está inventado o sea todo ya está hecho y prácticamente todos vendemos lo mismo pero ¿Cuál es la diferencia que nos determina para que nosotros podamos diferenciarnos de los demás? ¿Cuál sería ese punto para que nosotros tengamos la forma de identificarnos y de sobresalir sobre las demás marcas o empresas o emprendimientos en este caso? ¿Cómo vamos a lograr que nuestro emprendimiento sea más versátil y pueda llegar de forma más efectiva? Ahora dentro de la fotografía muchos se preguntarán ¿pero cómo? ¿Tengo que contratar a un especialista en fotografía para que prácticamente me haga todo este tipo de fotografía? Porque yo no lo voy a lograr ¿no? Entonces básicamente dentro en el mundo actual tenemos una forma muy fácil de lograrlo no es difícil la verdad contamos con un dispositivo que prácticamente la mayor parte de gente debe tener o sea todas las personas lo tienen tienen un teléfono móvil que el cual podemos programarlo incluso de manera de manera pro en el cual podremos lograr diferentes diferentes fotografías ¿no? Entonces todo está en el asunto de cómo vamos a ir logrando cada uno de estos pasos para poder sobresalir ante los demás sí entonces podemos evidenciar que una buena fotografía de una mala fotografía jamás va a vender ¿no? Entonces siempre va a vender la que está más estéticamente estructurada y la que puede llegar a crear esa sensación o esa conexión con un cliente dentro de los cuales como les digo podemos manejarlo a través de tranquilamente un teléfono móvil es una herramienta actualmente que es muy pero muy eficaz y nos puede sacar de los apuros sé que la mayoría cuando empieza un emprendimiento prácticamente no tiene los recursos necesarios para generar todo este tipo de estrategias digitales o tipo de publicidad o comunicación visual que uno desearía ¿no? Pero tenemos herramientas muy fáciles que actualmente nos ayudan a hacer todo esto entonces dentro de la mayor parte creo que una de las fotografías más utilizadas actualmente incluso para dirigirlo hacia las redes sociales o hacia nuestros clientes es la fotografía del producto donde a veces ni siquiera requerimos el factor humano para crear una buena imagen y mostrarlo al consumidor ¿no? Entonces prácticamente solamente es cuestión de ponerle un poquito de creatividad y ver qué es lo que queremos mostrar como emprendedores qué es lo que queremos mostrar cómo nos queremos identificar visualmente qué es lo que queremos que el cliente sepa de nosotros sepa sobre la marca y sepa sobre el producto que nosotros vendemos sobre todo generar esa conexión y ese sentimiento esa conexión con el cliente que pueda generar un cliente fijo a largo plazo dentro como les había mencionado la fotografía ahora es una herramienta súper súper versátil para comunicarnos de forma más efectiva dentro de las cuales para mí una de las principales herramientas igual de comunicación que actualmente es la que más se utiliza son las redes sociales es una forma de conexión súper más dinámica que lo usamos actualmente incluso para interactuar entre personas entonces es la forma más segura y rápida de comunicarnos con la gente y dar a conocer nuestros productos entonces actualmente uno de los mayores canales de venta como les decía es de forma online son las redes sociales sin duda son los principales canales de comunicación con los que interactuamos con nuestra audiencia y la calidad de exigencia de imagen y de identidad de marca se vuelve cada vez más exigente entonces como les había mencionado dentro de lo que es a través de la fotografía podemos vender pero siempre y cuando sea una buena fotografía donde prácticamente esté dirigida y estratégicamente tomada para lograr una venta es importante destacar que aún siendo herramientas fáciles de manejar también se deben desarrollar estrategias de marketing dentro de las cuales tenemos o prácticamente todas se manejan de diferente de acuerdo a cada red social entonces si estamos apoyados de una imagen o de una identidad que tiene nuestro producto o servicio prácticamente será más llevadera la forma en que manejemos o que estemos en redes sociales ¿qué nos permiten las redes sociales? prácticamente nos permiten conseguir más seguidores y conectar emocionalmente con ellos como les decía las redes sociales son una herramienta súper eficaz a la hora de llegar a determinado público entonces estas nos ayudan a que la forma de publicitar nuestros productos o servicios sea más sencillo porque lo estamos haciendo a mayor escala entonces lo podemos incluso dentro de una locación podemos hacerle localizado o prácticamente expandirnos y hacerlo a nivel general como país entonces dependiendo nuestro producto y si nuestro producto lo permite entonces podríamos llegar a nivel nacional sin ningún problema y sin aún tener como que una tienda física porque prácticamente una red social se volvería una tienda online donde nosotros presentamos de forma creativa y única los productos los cuales van a estar representados sea por fotografía o actualmente que se viene mucho lo que es la parte de video o audiovisual otra de las cosas que nos permite las redes sociales es humanizar la marca mostrando el lado más mostrando el lado más humano entonces dentro de las redes sociales nosotros podemos interactuar de forma más eficaz con nuestros clientes entonces nos permite tener una mayor cercanía las redes sociales nos permiten tener una mayor cercanía con el cliente listo y otra de las cosas que sería también es que genera confianza y esta nos ayuda a llevar gráfico a la web o a whatsapp business entonces prácticamente como les decía es como una tienda online nuestras redes sociales son como una pequeña tienda no necesariamente la mayor parte de emprendedores tienen una tienda física pero si pueden ofrecer un producto o servicio que pueda ser vendido a nivel nacional a nivel local de una forma más efectiva que son las redes sociales entonces prácticamente una red social se tiende a convertir en una plataforma o en una tienda online donde podemos vincularlo directamente a nuestros canales de comunicación para ir directamente a una venta entonces si logramos tener una página web o algunos tienen alguna página web lo pueden directamente dirigir o canalizar desde las redes sociales hacia la página web y la otra sería directamente a través del whatsapp business o del whatsapp entonces es de forma muy sencilla en la que uno puede crear un anuncio a través de una imagen que prácticamente esté establecida o cumpla con el objetivo de venta de dicho producto y canalizarlo y llevarlo hacia whatsapp business entonces ahí podemos tener una mayor efectividad en conversión y generar una venta entonces prácticamente son tres cosas de las que las redes sociales son prácticamente nos permiten generar mucho y nos ayudan a vender de forma más eficaz que tal Belén nosotros ya vimos varias preguntas en el chat y precisamente ahorita vamos a poder interactuar contigo las preguntas nos están comentando en el chat que de acuerdo con tu experiencia Isabel qué tipo de cámara profesional recomiendas podrías encender tu micrófono lo tenemos silenciado pero nos puedes decir qué tipo de cámara es la que tú recomiendas para que todas las personas puedan iniciar como tal ok listo dentro de como cámara profesional todo dependería de las necesidades existe una alta gama de cámaras profesionales que podemos utilizar pero todo depende de las necesidades o si prácticamente las fotografías las vamos a hacer directamente nosotros o si a su vez a futuro este tipo de fotografías lo va a hacer un profesional no porque si existen ahora existen cámaras súper súper versátiles pero la mayor parte son un poco costosas no entonces también dependería del presupuesto de cada uno de cada persona el presupuesto que estén manejando yo les recomendaría que lo hagan de acuerdo a su presupuesto no el tipo de calidad actualmente las cámaras casi la mayor parte de cámaras nos dan el mismo resultado yo actualmente era team canon pero últimamente me cambié a Sony entonces prácticamente ahora tengo una Sony Alpha 7 III entonces la calidad que me da la Sony es súper súper versátil pero prácticamente es una cámara costosa pero actualmente yo no sólo lo uso para la parte fotográfica sino que para la parte de videos y audiovisual que prácticamente también es lo nuevo que está entrando en esto de las redes sociales y que también es una forma de venta más directa entonces siempre recomendaría prácticamente que vean el presupuesto que tienen para comprarse una determinada cámara que cumpla las funciones y que les ayude en el propósito que sería captar buenas imágenes gracias Isabel precisamente hablábamos acerca de cámaras profesionales por lo mismo que pues estamos hablando de ese tema pero en el chat pues también nos están platicando si también podemos tener muy buenos resultados si nosotros utilizamos fotografías de celular o es obligatoriamente tener pues buen equipo profesional con tu experiencia quisiera que nos hablaras acerca de cómo podemos tener buenos resultados con el teléfono para responderle a Lucía San Clemente que nos está preguntando eso y podrías decirnos algún rango de precios de algunas cámaras ya sea Canon o Nikon o Sony en dólares más o menos para poder dar inicio como tal en el mundo de la fotografía ya listo con un celular sí dentro de las configuraciones de un teléfono tenemos una opción que es pro entonces prácticamente sería como que ser un poquito curiosos y ver las alternativas de fotos que nos da dentro de todo esto prácticamente el teléfono no lo hace todo si nosotros estamos dentro de un lugar o un ambiente cerrado donde no hay determinada luz nosotros tenemos que buscar la luz entonces buscar luz o poner luz que nos ayude a iluminar dicho espacio entonces con una buena iluminación y un teléfono podemos lograr una buena fotografía sí cuando es prácticamente de fotografía de producto y que esta lo podemos llevar a editar en diferentes programas que incluso en diferentes aplicaciones por ejemplo podemos tener el iRoom Photoshop en el teléfono hay otra aplicación que se llama Snapseed hay otras aplicaciones que en este momento no recuerdo pero prácticamente son las que yo uso que son Lightroom Photoshop y Snapseed que son de las aplicaciones que uso cuando yo hago una fotografía y las puedo editar y las puedo cambiar y configurar un poco para que me dé un mejor resultado y una mejor calidad una mejor nitidez pero sí sí se puede hacer con el teléfono y en cuanto a las cámaras dependería del tipo de cámara ahí tenemos las cámaras semiprofesionales como las Canon que van desde la Canon T1 T2 hasta la T8 me parece que están actualmente que son cámaras que están en un promedio de unos 900 mil dólares luego tenemos las cámaras de full frame que son cámaras mucho más profesionales que esas y van ya desde los 1200 dólares hasta las más pro que tenemos que son como la 4D 5D por ahí me parece de Canon que están entre los 3500 a 4000 dólares dentro de las cámaras Sony igual tenemos prácticamente las 6AD me parece que son o a 6000 que van igual entre los 1200 y entre la cámara que yo tengo actualmente que tiene un costo aproximado de unos 2500 dólares gracias Isabel para ir cerrando la sección de preguntas nos hablan acerca de productos pequeños estabas platicando acerca de cómo las personas se podían empezar a fotografiar esos emprendimientos pero hay productos muy pequeños como joyas y carteras qué consejos o qué tips les podrías dar a todos estos tipos de emprendedores listo jugar dentro de por ejemplo si tenemos joyas o accesorios pequeños como carteras dentro de esto podríamos jugar con texturas con fondos de colores con con elementos que sabemos que van adecuados a cierto tipo de productos por ejemplo si tenemos una joya no sé dependiendo del tipo de joya o del diseño de joya cómo podríamos armonizar para que este pueda tener un buen trasfondo y no necesariamente sea de un fondo blanco entonces prácticamente cuando nosotros jugamos con texturas o jugamos con elementos podemos crear una imagen o una composición mucho más atractiva entonces por ejemplo si a lo mejor tenemos una joya que tiene alguna perla azul de pronto yo le pondría algún tipo de elemento que me evoque agua que me evoque algo que esté relacionado con el tono azul o de pronto si es alguna joya que represente algún elemento de tierra entonces yo lo conjugaría con plantas lo conjugaría con un poquito de arena o sea la cosa sería saber cómo jugar con estos elementos para crear una buena imagen al igual que por ejemplo con una cartera de pronto no necesariamente tiene que aparecer una persona completa con la cartera simplemente tener un buen manejo y un aspecto de una mano que esté agarrada a la cartera y a su vez jugar con texturas y colores o fondos de colores para que el hecho de la cartera o la imagen de la cartera se vea súper perfecta o sea se vea genial entonces prácticamente para hacer de cosas pequeñas yo creería que sería jugar con cosas jugar con elementos jugar con texturas jugar con colores que nos creen una buena composición y esto nos dé una buena imagen listo entonces como les estaba mencionando dentro de de una de las formas de cómo llegar precisamente a a nuestros consumidores es a través de las estrategias de comunicación y actualmente es en redes sociales ¿sí? entonces habíamos hablado sobre los primeros puntos que es conseguir conseguir más seguidores y conectar emocionalmente con ellos humanizar la marca mostrando el lado más humano y generar confianza y llevar tráfico a la web o a nuestro whatsapp business ¿sí? ¿por qué seguir estas estrategias de comunicación? pues prácticamente es lo que que se usa actualmente ¿no? es la forma más eficaz y la forma más segura de tener mayor conexión con nuestros clientes finales ¿sí? entonces es importante también destacar que aún siendo herramientas fáciles como les había mencionado siempre necesitamos de una estrategia ¿no? de saber cómo llegar a nuestro consumidor aparte de tener o establecer una buena imagen o tener una buena fotografía también se determina que bajo esto debe haber una estrategia de comunicación que sea eficaz para llegar directamente a nuestro consumidor si nosotros no tenemos como que la idea o prácticamente cómo llegar a eso entonces tampoco es que lo vamos a lograr de forma muy efectiva ¿sí? entonces esto se basa únicamente en cómo está estructurada una marca como les había dicho al inicio prácticamente nosotros cuando realizamos un emprendimiento o un negocio lo primero que hacemos es queremos vender algo ¿qué vamos a vender? listo tenemos determinado producto ahora prácticamente sabemos que aparte de vender determinado producto ¿cómo vamos a vender nuestro producto? entonces ahí empieza la idea de crear un nombre del emprendimiento crear una identidad o una imagen donde el emprendimiento se identifique y prácticamente tenga una conexión directa con el con el producto y a su vez tenga la conexión con el con el cliente entonces conjuntamente con esto y armando una estrategia de comunicación son factores que prácticamente determinan cómo se vende un producto y cómo se ve un producto y cómo se dirige esto hacia nuestros clientes prácticamente las redes sociales son una de las herramientas actuales que nos facilitan pero siempre y cuando una una marca tenga una buena imagen por detrás sí entonces esto determina tener bastante la logística de una imagen que sea prácticamente atractiva al al ojo del consumidor dentro de las principales redes sociales nosotros o prácticamente ahora se considera cuatro de las principales serían facebook instagram tiktok que es una de las nuevas plataformas y whatsapp business que es una de las herramientas prácticamente que se vincula a la venta directa sí facebook nos permite generar conciencia consideración y conversión sí qué quiero decir con conciencia que en esta vamos a crear conocimientos de la marca o a aumentar alcance sí entonces en estas nosotros podemos llegar a más personas y son herramientas que prácticamente nos permiten llegar a mayor cantidad de gente sea localizado o geolocalizado a nivel de país sí en cuanto a lo que es en consideración esta nos envía tráfico a tu sitio web aumenta la participación fomenta las descargas de aplicaciones o visualizaciones de videos genera clientes potenciales o motiva a las personas a comunicarse contigo a través de otra de las herramientas que sería parte de facebook que es facebook messenger o directamente ahora que se vincula al whatsapp o whatsapp business sí entonces son prácticamente herramientas que nos generan directamente esto sí pero cuando yo les digo facebook no quiere decir que lo vamos a hacer de forma directa en de forma directa como un perfil personal sí esto a su vez tiene que generarse una página de fanpage o de generación de una tienda de fanpage de facebook para que esto se pueda lograr este tipo de eventos donde nosotros podamos determinar o tener medición de los alcances de lo que está logrando nuestra página sí nuestra tienda online directamente dentro de facebook actualmente facebook instagram y whatsapp es de de la compañía que antes se llamaba facebook y ahora actualmente es meta no entonces prácticamente estas tres están vinculadas porque son de la misma empresa sí entonces cuando nosotros tenemos la tienda o tenemos dentro de nuestro producto dentro de esto lo vendemos dentro de estas plataformas prácticamente todas están vinculadas sí entonces eso también hace que se facilite la tienda porque a lo mejor ciertos clientes no están en facebook pero sí en instagram y viceversa entonces esto nos permite que si no llegamos dentro de una plataforma podemos llegar dentro de otra sí y dentro de lo que es facebook en conversión esta nos ayuda a aumentar las compras en los clientes potenciales a través de sitios o aplicaciones hacer ventas por catálogo o dirigir el tráfico a las tiendas físicas claro que sí porque facebook ahora tiene una opción dentro de las cuales nos permite generar una tienda online dentro de la aplicación o dentro de la página que tenemos de nuestro emprendimiento o de nuestro producto sí entonces esto nos ayuda que prácticamente facebook también sea nuestra tienda online si nosotros no contamos con una página web entonces nos ayuda directamente a generar esa compra directa del consumidor hacia nuestro producto sí entonces por eso dice que a través de esta tenemos mayor alcance y mayor interacción lógicamente cuando hablamos de facebook también nos permite generar anuncios todo esto se genera a través de los anuncios pagados que facebook nos permite dentro del manejo de redes sociales cuando nosotros estamos evocando una venta la mayor parte de anuncios con mayor alcance en este caso serían pagados la interacción o alcance orgánico es muy mínimo si igual no tenemos o no consideramos que tenemos un buen aumento de seguidores o de comunidad que nos permita generar a través de la publicidad orgánica ventas entonces todo este tipo de plataformas también son efectivas a través de un tipo de publicidad pagada que hace que nuestros anuncios sean mayor tengan mayor interactividad mayor alcance y pueden llegar definitivamente a la venta siempre y cuando esté prácticamente bien estructurado y bien enfocado y bien dirigido a nuestro a nuestros clientes dentro de las consideraciones de facebook podemos también cuando hacemos un anuncio lo podemos hacer de diferentes formas tenemos por intereses por localización demográfica por tipo de por tipo de cliente por edad por estrato social por estatus económico por todo entonces prácticamente facebook nos permite tener opción de segmentación detallada para que el anuncio sea más efectivo si a ver ahora vamos con instagram que prácticamente nos permite generar conciencia consideración conversión al igual que facebook la diferencia que este está dirigido a un público más joven si que quiere decir que la mayor parte de público que está en instagram es un público mucho más joven en facebook vamos a encontrar un público de prácticamente todas las edades de un rango de 13 años a 65 años prácticamente en este rango de edades están las personas que están en facebook en cambio en instagram tenemos la consideración de que hay personas como que ya no tan adultas entonces vendría siendo que como que un objetivo es llegar a través de instagram por medio de personas mucho más jóvenes entonces si su producto o servicio se dirige a gente joven creo que estaría bien encaminado a llegarlo por instagram en vez de facebook o simplemente adjuntarla a las dos y llegar a las diferentes edades de tanto en facebook como en instagram entonces siempre y cuando impartiendo una buena estrategia de comunicación una buena estrategia de marketing que nos ayude a generar comunidad tanto en facebook como en instagram porque ahora resulta que dependiendo del producto o servicio como yo les digo que manejo algunas cuentas publicitarias igual sucede que en ciertas cuentas tengo mayor comunidad en instagram que en facebook y viceversa en la mayor parte tengo mayor comunidad en facebook que en instagram porque de pronto mi producto o servicio no está dirigido para dicha red social entonces es muy importante también conocer a cómo nos vamos a dirigir dependiendo del tipo de producto y cuál va a ser nuestro tipo de cliente entonces ahí podríamos enfocarnos en qué red social principalmente podemos dirigir sea facebook o sea instagram listo ahora tiktok tiktok es una es una plataforma más dinámica es es más entretenida y divertida esta nos permite generar tráfico alcance y conversión y prácticamente nos permite dirigir directamente a estas redes sociales sea a instagram o facebook me parece que más a instagram que podemos linkear los perfiles directamente a estas otras redes sociales y llevarlos a nuestra tienda sí o prácticamente a nuestras páginas donde dependiendo de lo que nosotros queramos vender así sea un tipo de servicio lo podemos hacer dinámicamente desde tiktok sí entonces esta es una herramienta muy muy divertida donde nos permite que nosotros podamos podamos dinamizar y podamos llegar de forma más efectiva sí entonces incluso si tenemos un público más joven pues directamente sería desde tiktok donde podemos interactuar más con con nuestro cliente y llevarlo hacia nuestras páginas o tiendas online el el tiktok aparte de eso en tráfico nos permite aumentar el compromiso con la interactividad y el contenido creativo como les había dicho mientras más creativos o dinámicos seamos en tiktok esto nos permite generar mayor conexión con nuestro cliente y esto lo lleva directamente a las otras plataformas donde están nuestros productos directos para la venta o directamente lo podemos hacer a través de whatsapp entonces la eficacia de todas estas redes sociales es que todas están linkeadas o tienen una vinculación directa con whatsapp business o directamente a la página web para que nosotros podamos hacer la venta directa sin necesidad de pasar por otro tipo de medios entonces este tipo de herramientas nos facilitan a eso igual en el tiktok nos permite un alcance de conectarse con audiencias diversas en todo el mundo entonces eso también es súper interesante porque hay gente que te puede ver a lo mejor no dentro de la parte local de ecuador sino que externamente entonces eso también te genera una buena comunidad entonces ahí de pronto que tienes personas de otros países que te siguen porque saben que o tu producto es bueno o tu producto es lindo o tu producto a pesar de no poderlo tener te genera una experiencia de una buena sensación o te causa alguna emoción que dices que chévere le voy a seguir porque me encanta su producto o me encantaría probar su producto eso también nos permite generar comunidad que afianza o le vuelve fan de de nuestro marca o o el emprendimiento siempre funciona porque nos permite conectar con más personas en el mundo que a lo mejor le gustaría tener tu producto igual en TikTok tenemos la conversión pues fomenta la instalación y la venta de aplicaciones no entonces por ejemplo si hay algún emprendimiento que que se trata de venta de aplicaciones o venta de algún tipo de de servicio que es a través de la descarga a través de la web entonces esto nos permite facilitar que la gente pueda conectarse de forma más versátil entonces tú necesariamente estás vendiendo directamente lo puedes hacer realmente desde TikTok como les decía ahora todo está vinculado todas estas cuatro redes sociales prácticamente se vinculan mucho y aparte nos generan una mayor interactividad sobre todo en TikTok donde podemos interactuar con así no lo estemos palpando podemos interactuar y generar mayor conversiones a través de la interactividad de videos que nos permite TikTok también también se puede ahora actualmente cuando tenemos dentro de TikTok una cuenta más profesional o publicitaria también podemos disponer de todo lo que es de anuncios no sé si aquí en el Ecuador está ya disponible este tipo de anuncios pero considero creo que sí me parece que sí que ya podemos considerar a TikTok como una plataforma también para crear anuncios publicitarios y llegar directamente a un público más localizado listo ya vamos a hablar un poquito de las estrategias de marketing para redes sociales sí entonces el marketing en las redes sociales hoy en día es una necesidad para las marcas no hay forma de quedarse fuera de los canales más utilizados por las personas para interactuar con el mundo por lo tanto es necesario conocer todas las plataformas para trazar estrategias y tener los mejores resultados en cada uno de ellos como les había mencionado anteriormente cuatro de las de las principales redes sociales vendrían siendo facebook instagram tiktok y a su vez que se vinculan con la venta directa a través de whatsapp o whatsapp business o si no lo hacen a través de whatsapp y si ya tienen una tienda online pues prácticamente este lo redirecciona a sus tiendas online donde podrían establecer o tener una conversión más directa con su emprendimiento listo dentro de estas estrategias hay muchas todo dependería de la proyección que tengamos en nuestros emprendimientos y como los vayamos a ir posicionando dentro del mercado y sobre todo dentro de las redes sociales para hacer como que emprendimientos más actuales y dinámicos dentro del mundo digital entonces lo primero para mí sería crear una estrategia de marketing de contenidos que sea eficiente quiere decir que el contenido es una forma de comercialización y en algún caso muchas marcas no están vinculadas con un contenido de calidad con un horario de publicación correcto y una frecuencia de publicación pensada en su buyer persona que quiero decir con esto con creación de contenidos pues hace un momento estábamos hablando de la imagen visual y de fotografía de cómo esto favorece para que nuestros productos sean mejor visualizados y tengan mayor eficacia al momento de comunicar y de vender entonces esto quiero decir una imagen vendría ser un contenido ideal para que nosotros lo podamos difundir a través de las redes sociales y este pueda generarnos mayor impacto entonces dentro de las cosas que se pide es la calidad de contenido que tiene que ser un buen contenido les había mencionado que no es necesario una cámara profesional pero si lo podemos hacer de mejor forma o de una forma más creativa a pesar de tener un teléfono móvil pues y la calidad de la imagen es súper buena entonces no tendríamos complicación también podríamos determinar horarios de publicación correcto qué quiere decir con esto que por ejemplo dentro de las facilidades que nos dan estas redes sociales es que tenemos estadísticas no entonces prácticamente todo es medible si nosotros tenemos estadísticas podemos valorar desde los días que son mayor influencia de visitantes a la página o de mayor comunicada comunidad donde está la comunidad prácticamente activa donde podemos saber qué días y qué horas pueden ser los correctos para publicar actualmente facebook nos da una opción en la opción de business facebook o business suite nos da opciones de prácticamente donde nosotros creamos publicaciones y nos da horarios sugeridos para publicar porque de pronto esos horarios son donde hay mayor interactividad en este tipo de redes sociales entonces prácticamente las redes sociales solamente es un poquito de conocer cómo funcionan este tipo de redes y saber la forma más adecuada para nosotros poder publicar el tipo de contenido y saber qué tipo de contenido de pronto le gusta a nuestras personas en esto también en la parte en el área de contenidos no quiere decir que todo el tiempo vamos a publicar cosas de vender si entonces no es como que te quiero vender te quiero vender y te quiero vender si entonces también nosotros debemos crear una estrategia donde no solo vendamos sino que también tenemos que crear una estrategia donde parte de nuestro contenido sea contenido de valor donde el contenido aparte de la venta de tal de tal artículo sino que también cuál es otro contenido puede ser cuál es la funcionalidad de ese producto de ese artículo cuál es la funcionalidad o cuál es el beneficio que me da ese producto sin la necesidad de estarle diciendo te vendo determinado artículo sino que simplemente decirle por qué es importante tener este artículo o por qué me facilitaría la vida este producto entonces siempre debemos ser muy estratégicos a la hora de crear contenidos y no solamente decirte vendo sino que también decirte cuáles son los beneficios o por qué deberías comprarlo entonces dentro de la creación de contenido sería como que establecer diferentes ejes para nosotros poder tener material de publicación y así tener como que mayor contenido de valor para el público y que esto no se vuelva tan canzón para el público porque cuando uno trata de solo vender pues el público al final te dice no sabes que ellos solo me quieren vender pero no me dan nada más entonces por eso una de las estrategias que se usaba anteriormente era el uso de memes porque la gente por ahí con dicho producto le sacaba un meme y pues le quedaba súper bien entonces aparte de que le estás vendiendo algo al cliente pues el cliente también se va a sentir confortable porque le estás divirtiendo o le estás entreteniendo listo siguiente punto otro de los puntos prácticamente sería ofrecer a tus clientes una experiencia personalizada ¿no? entonces dentro de las experiencias personalizadas sería la forma en la que interactúas cuando estás ya conversando con un cliente porque una de las cosas es cómo tú estableces tu contenido cómo te vendes hacia tu cliente con tu contenido pero también es cómo o qué experiencia tú le das a tu cliente ¿no? entonces actualmente las plataformas cuentan con los chatbots ¿qué son los chatbots? son herramientas que se usan para para que cuando el cliente te escribe un mensaje automáticamente el chatbot le responda ¿no? como si fueras tú donde podemos tener respuestas o preguntas rápidas que el cliente incluso ve y diga ah me está respondiendo en este momento ¿sí? entonces dentro de los chatbots es una forma de automatizar algunas tareas o acciones y si se implementa adecuadamente a una estrategia de contenidos permitirá crear experiencias personalizadas para tus clientes ¿sí? prácticamente dentro de una de las opciones de WhatsApp o de Messenger tenemos la opción de configurar este tipo de chatbots ¿no? actualmente también existen otras aplicaciones o otras herramientas que nos ayudan que son mucho mejores que estas opciones que nos dan las herramientas de las mismas plataformas pero que ya tienen como que un costo extra para poder dinamizar directamente con el cliente sin embargo las opciones básicas que nos da Messenger y WhatsApp están súper bien establecidas para poder crear una conexión o una mejor atención al cliente porque estamos de acuerdo que en este caso como son nuestras tiendas online ya no tenemos una tienda física prácticamente no podemos tener esa relación o esa conexión de B2B o de face to face con el cliente entonces prácticamente sería una experiencia a través de un teléfono o de 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 una experiencia en línea donde nosotros debemos mostrarnos de la mejor forma para poder llegar directamente y tratar de convencer al cliente porque prácticamente es es donde uno se vende entonces es es tu carta de presentación y como tú te presentas a tu cliente dentro de de las opciones sobre todo de 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 Messenger no perdón de WhatsApp tenemos de WhatsApp Business sobre todo porque el WhatsApp el que comúnmente todos usamos es una opción personal pero hay el WhatsApp Business que prácticamente nos permite o nos 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 genera herramientas que podemos utilizar para para tener este tipo de respuestas rápidas hacia nuestros clientes entonces dentro de este WhatsApp Business nosotros podemos establecer horarios de atención respuestas rápidas incluso generar dentro de la aplicación un tipo de catálogo donde tengamos los 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 productos ahí no entonces podemos tener en caso de por ejemplo ahí de que visto de emprendimientos de cafeterías o de restaurantes tienen los menús dentro de los catálogos entonces cuando un cliente quiere eso le facilita que no le esté pidiendo el el catálogo lo esté enviando si simplemente él puede ingresar a la aplicación con el contacto del emprendimiento y y ver qué ofrece este emprendimiento no y cuáles igual son sus horarios de atención y todo prácticamente WhatsApp nos permite también que cuando nosotros escribimos muy tarde WhatsApp nos responde que en el momento no hay atención pero seguramente cuando hay atención alguien lo atenderá de la mejor forma sí entonces hay este tipo de respuestas rápidas que facilitan el 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 uso y la comunicación directamente con el cliente y te genera una experiencia donde tú sabes que si en este momento no me atienden a lo mejor al siguiente día alguien va a estar ahí para atenderme sí vamos ya dentro de de también de de un emprendimiento cuando creamos una estrategia digital o cuando queremos sumergirnos dentro de de los anuncios o de las redes sociales es indispensable que nosotros creemos un presupuesto para para de hechos objetivos ¿no? entonces si nosotros queremos tener un mayor alcance o queremos tener resultados o ventas dentro de la parte digital como son las redes sociales pues siempre deberíamos establecer un presupuesto que avale que tengamos o que avale una mejor actividad dentro de las redes sociales y nos genere conversiones ¿sí? porque al final del día prácticamente en la hora de hacer impresiones de flyers o de volantes para repartirlos en la calle prácticamente no no te generan el mismo impacto e incluso las pautas radiales ya no te generan el mismo impacto porque no sabes a qué tipo de audiencia está escuchando en ese momento cuando escuchan tu anuncio ¿no? entonces prácticamente si nosotros anunciamos dentro de las redes sociales podemos considerar que nosotros podemos segmentar a nuestro público objetivo entonces nosotros podemos llegar de manera más eficaz cuando creamos un anuncio dentro de estas redes sociales ¿no? entonces por eso creo o considero que es importante que dentro de las de las partes cuando generamos una estrategia para visualizar o que la gente visualice nuestra imagen debería ser considerar un presupuesto estimado que sea destinado a los anuncios o a la publicidad dentro de de estas herramientas o plataformas tecnológicas que son las redes sociales que son nuestros canales de venta actualmente entonces si antes lo hacíamos de diferente forma pues actualmente deberíamos considerar esos presupuestos destinados a las redes sociales que nos ayuden a poner en marcha todo lo que lo que queremos lograr con los objetivos de nuestros emprendimientos y también tenemos el de crear una comunidad si a pesar de que los seguidores y otras métricas son cruciales no son los únicos requisitos que ayudarán a tener éxito en una campaña en redes sociales tu audiencia necesita saber que no eres un robot por lo que es recomendable interactuar con las emociones y era lo que les había mencionado anteriormente prácticamente dentro de la dentro de la de la interacción o de generar conexión con un cliente sería prácticamente tener una buena respuesta también a través de los chats entonces no es lo mismo una venta directa en una tienda física que la venta directa a través de una herramienta o una aplicación social porque prácticamente no nos estamos viendo cara a cara y no podemos determinar o conocer los aspectos o las emociones que en ese momento está sintiendo el cliente pero sí es importante también considerar que un buen trato o una buena comunicación directa con este tipo de clientes nos podrían efectivizar o nos podríamos tener una mejor conversión para generar conversión y generar estas emociones y sobre todo generar una comunidad porque créanme que cuando un cliente no tiene esa conexión no vuelve o cuando un cliente fue mal atendido directamente por el chat tampoco vuelve entonces se lleva una mala experiencia y esa mala experiencia hace que perdamos un cliente y perdamos a muchos posibles clientes porque este cliente podría ser un referido o podría referir a más personas que podrían considerar nuestra empresa nuestro emprendimiento como una opción dentro también de estas cuatro redes sociales una de las cosas que más ha funcionado actualmente es hacer los lives no sé si alguno ha participado de un live o alguien ha visto a empresas de emprendimientos que han hecho los lives todo este tipo de cosas dentro de fechas importantes que se generan a lo largo de un año ayuda entonces por ejemplo tenemos lives en tiktok en instagram y en facebook entonces prácticamente todas estas herramientas nos ayudan a hacer o a tener mayor comunicación e incluso a que nuestros clientes conozcan quienes están detrás de dicho emprendimiento entonces saber comunicarse de mejor forma aparte que facebook e instagram nos ofrecen herramientas de visualización rápidas que son como las historias entonces creo que sabemos que las historias son incluso una forma más eficaz de saber qué es lo que está haciendo la gente o qué es lo que está haciendo el emprendimiento porque muchas veces nos da un poquito de pereza estar revisando el feed de facebook e instagram y saber qué es lo que hay cuando en cinco segundos en historias podemos visualizar qué es lo que está haciendo cada cada empresa cada marca entonces aprovechar estas redes sociales considero yo que ser ser óptimos y considerar qué es lo que queremos hacer y cómo y cómo queremos vender y presentar nuestros productos y cómo o a quién nos vamos a dirigir para que estos estas redes sociales o estas aplicaciones nos sirvan de mejor forma no actualmente como les digo la fotografía es uno de los canales más versátiles para mostrar a nuestros clientes a través de estas aplicaciones sin embargo considero que detrás de toda toda la imagen visual toda la identidad visual de una de una de una empresa de un emprendimiento siempre debe estar considerado una estrategia de cómo vender a mi cliente sí entonces si usamos de formas adecuadas o determinamos o sabemos a quién vamos a vender y consideramos que dicha plataforma social es la más adecuada pues podemos lograr generar mayores conversiones y mayores ventas a lo largo del camino del crecimiento de una empresa sí listo muchísimas gracias muy bien a todos a todas las personas que estuvieron conectadas que pusieron atención espero que todo mi conocimiento les haya servido igual ahí están mis perfiles mis redes sociales si en caso alguna vez necesitan alguna ayuda o tienen alguna duda pues con gusto yo les podría guiar en su proceso darles como que una guía para que ustedes puedan seguir avanzando en sus emprendimientos o en la parte si se dirigen a la dirección de este tipo de cosas pues igual ayudarles con gusto con mucho gusto fue realmente un gusto poder estar acá con ustedes en hotel si está un poquito nerviosa porque es la primera vez que hago esto pero realmente muy contenta muy contenta de hacer esto y poder compartir con todos ustedes los conocimientos que uno adquiere a lo largo de su vida